Muy bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es transformar este funcional en un funcional que no tenga la tasa de descuento para poder obtener así un hamiltoniano a valor corriente, o sea un hamiltoniano que no considere la tasa de descuento y por ahí vamos a hacer algunas modificaciones para poderla eliminar. En teoría esto va a ayudar a que los funcionales que tengan tasas de descuento se resuelvan de una manera más sencilla. Vamos a tener que determinar las condiciones para alcanzar los óptimos. Recuerden que para un hamiltoniano normal tenemos la condición que la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a x la igualamos a menos lambda punto y la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a u se iguala a cero. Aquí con las modificaciones que vamos a hacer vamos a ver cuáles son las nuevas condiciones que vamos a obtener. Primero establecemos el hamiltoniano que va a ser igual a la función objetivo que voy a escribir nada más como f por mi Euler a la menos alfa t más lambda por la ecuación de movimiento que voy a escribir nada más como g. El primer paso para esto es multiplicar a esta ecuación por Euler a la alfa t en ambos lados de la ecuación de modo que Euler a la menos alfa t con Euler a la alfa t pues quedaría Euler a la cero t y Euler a la cero t da 1 y logramos eliminar Euler de esa parte de ahí. Y me quedaría solo f y aquí vamos a poner g lambda Euler a la alfa t los cambié de este lado. Voy a agarrar esta parte de aquí y voy a definir al nuevo hamiltoniano y lo vamos a poner con una h así rara como Euler a la alfa t por el hamiltoniano normal y de aquí voy a despejar a h porque lo vamos a utilizar mucho más al rato. Me quedaría h entre Euler a la alfa t porque está multiplicando pasa dividiendo y si lo acomodamos un poco tendríamos el hamiltoniano raro por Euler a la menos alfa t. Y de esta misma ecuación vamos a definir una función mu que va a ser igual a lambda por Euler a la alfa t. ¿Para qué hicimos eso? Pues justamente para que el nuevo hamiltoniano h que sería esta parte de aquí sea igual a la función objetivo más g por mu. Y vean como este hamiltoniano pues no tiene el Euler a la menos alfa t que sería el que genera los desventos. Ya que tenemos esto entonces ahora nada más hay que ver cuáles van a ser las condiciones para que este hamiltoniano alcance su óptimo. Voy a agarrar la ecuación que tenemos acá Euler a la menos alfa t y lo voy a derivar con respecto a x. Y si vemos esta h el nuevo hamiltoniano que era igual a Euler por el hamiltoniano anterior y el hamiltoniano anterior pues dependía de f y de g y f y g pues dependen de x. Entonces cuando yo derive parcialmente con respecto a x esta h pues va a quedar también indicado que si se puede derivar con respecto a x porque dependen de x. Y este Euler pues se va a considerar como constante en esta derivada parcial. Este término que tenemos aquí vamos a dejarlo así y vamos a obtener ahora la derivada parcial de h con respecto a u. Y pasa exactamente lo mismo. h depende de f, bueno del h normal de f y de g. Entonces la derivada parcial con respecto a u pues si se puede realizar y quedaría hu. Y esto de nuevo queda como una constante. Sabemos que la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a u siempre la igualamos a cero. Entonces esto que obtenemos lo voy a igualar a cero menos alfa t igual a cero y despejamos el nuevo hamiltoniano que quedaría cero entre Euler a la menos alfa t y cero entre Euler pues da cero. Y con esto conseguimos la primera condición para alcanzar el óptimo que es prácticamente igual a la condición que teníamos anteriormente. Regresamos a esta ecuación y tenemos que la derivada del hamiltoniano con respecto a x siempre la igualamos a menos lambda punto. Y tenemos entonces esta equivalencia de aquí que nos daría que el hamiltoniano con respecto a x Euler a la menos alfa t va a ser igual a menos lambda punto. Y aquí vamos a necesitar esta ecuación que dejamos por acá y la vamos a derivar con respecto al tiempo. Si esta es una función que depende de lambda y de Euler y lambda es una función que depende del tiempo y Euler también pues entonces mu es una función que depende del tiempo. Y cuando la derivemos, vamos a poner derivando, voy a poner aquí una derivada parcial con respecto al tiempo, tendría mu punto es igual. Acabo de decir que estas dos dependen del tiempo, entonces tengo aquí una multiplicación de función por función. Entonces voy a poner u, acuérdense que sería u y b. Entonces tengo u por la derivada de b, la derivada de Euler da otro Euler, por la derivada de su exponente que generaría un alfa, más Euler por la derivada de lambda. Pero lambda es función que depende del tiempo, entonces le pongo un puntito. Y aquí ya podemos generar unas equivalencias con lo que hemos obtenido anteriormente. Por ejemplo, aquí tengo lambda punto y acá lo tenemos también, entonces yo podría hacer esta sustitución que vemos de este lado. Y tendríamos que mu punto es igual a lambda punto que si le quitamos el menos, tendría menos el Hamiltoniano, Euler a la menos alfa t y Euler a la alfa t. Deje este espacio porque aquí tenemos otra equivalencia también que está justamente de este lado. Lambda por Euler, lambda por Euler, pues equivalen a mu. Entonces ponemos mu por alfa y nos queda de esta manera. Simplificando esta parte de aquí, tendríamos que mu punto es igual a mu alfa menos hx y Euler a la menos alfa t por Euler al alfa t me queda Euler a la 0 y el valor a la 0 me da 1. Entonces se elimina y me queda esto y voy a despejar. Pondríamos que el Hamiltoniano, el nuevo Hamiltoniano va a ser igual, pasó sumando mu por alfa y este mu punto pasa restando. Y esta va a ser la nueva condición para poder alcanzar el óptimo de este Hamiltoniano de aquí. Vamos a aplicar dos. La derivada parcial con respecto a u se iguala a 0 como siempre, pero la derivada parcial con respecto a x se iguala a mu alfa menos mu punto. Y con esto vamos a poder encontrar los óptimos de un Hamiltoniano que no contenga los elementos que generan el descuento. En los próximos videos veremos ejercicios aplicando este tipo de fórmulas. Y la condición, no vamos.